La oficina de la República Argentina, las oficinas hoy serán inauguradas por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Justamente, simboliza este día en el que formalmente se deja inaugurada la oficina de Facebook. Quiero decirles que esta primera parte del discurso no la voy a hacer como Presidenta de la República, sino como usuaria de Facebook. Es una manera de conectarse entre la gente en tiempo real y a través de cosas reales y concretas. Ustedes saben, me conecto permanentemente con la red. Soy una usuaria grande de la 2.0 y también de Facebook. Además, brutal asesinato de una mujer en Villa Gesell. La mataron delante de los hijos de 5 y 9 años. Fue en esta casa que vemos, en calle 111 o paseo 111 y avenida 6. La víctima trabajaba como artesana. Se llamaba Cintia Elizabeth Filippone. Cambiamos de tema. Nos han robado la recaudación de cuatro días que no había banco. El fin de semana largo no hay banco si sabía que la plata estaba acá. Así que revisaron todos los cajones de todos los escritorios, de todos los muebles. Y bueno, encontraron las cajas que tenía cada uno. Lo abrieron y se llevaron solo a la recaudación. Y para terminar, volvió el chino y siguió pegando. Mirá. No, no, es una nena, llorón. Cada vez que lo atacaba no sabía qué hacer. Me miraba, estaba asustado. No sabía qué. Sí, estaba sorprendido. Más que miedo, sorprendido. Él es bueno, pero yo también soy bueno. ¿Por qué le ha engañado? My Ware tiene engañado a la gente. Compran a los árbitros, compran a todos. ¿Por qué le ha engañado a Justin Bieber, que dice que jugaste sucio? No, sí, sí. En una pelea se usa todo. En una pelea para ganar hay que usar todo. Sí, estamos hablando del mundo real. Justin Bieber en el diálogo a través de la distancia y de las redes sociales con el chino Maydana. Creo que el chino es un peleón que, obviamente, el resultado no lo favoreció. Los especialistas y los periodistas habilitados, quiero decir, los que saben de esto, lo dieron cerquita, pero perdió. Se mide no solamente la cantidad, sino la efectividad de los golpes. Entonces, me gusta el boxeo, si querés, el entrenamiento, si sabés mirarlo, hay un arte, el de saber moverse, el de saber resguardarse, el de saber pegar a tiempo, el de desarrollar una estrategia, el de encontrar los puntos débiles de tu oponente, el evitar que encuentren los tuyos. Por supuesto, está la fortaleza física. Y es cierto, hay una violencia, pero es una violencia regulada, porque hay un árbitro y no vale cualquier cosa. No vale los golpes, por ejemplo, debajo del cinturón y te amonestan, así se ocurre. ¿Vieron la pelea, chicos? Yo no la vi, porque estaba en un bar. Más tarde empezaban a caer todos los que la habían visto. Hay una sola cosa que no me gustó de mi seguimiento de la pelea por redes sociales, que es esta suerte de nacionalismo deportivo, de gente que por ahí nunca ha sido la carrera, ni la trayectoria de Maydana, ni vio peleas de él cuando fueron locales. Pero como va a pelear a Los Ángeles contra un extranjero, sumado al condimento de que es un norteamericano... Bueno, pero es una razón de peso, va a pelear a las brigas. Para mí, ningún norteamericano representa ni al gobierno de Estados Unidos, ni a su política exterior. De la misma manera que tampoco los ingleses a los que Maradona les hizo un gol, representa a la política colonial. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Digo, durante la dictadura genocida, el pueblo argentino no en su mayoría era genocida, aunque hubo mucho conflicto. Yo veía a dos boxeadores, no distinguía ni raza, ni nacionalidad, por lo tanto no iba a querer el éxito de uno, el fracoso de otro. Pero cuando ves un deportista argentino, no tenés ganas de que ganes, más allá de esta cuestión de no confundir... Te estás ganando la de unidad de parte del equipo. No porque sea argentino. Bueno, pero hay una cuestión, si sos hincha de... Bueno, puede ser que no sos muy futbolero. Vos sos hincha de Boca... En el mundial, ¿por qué más que salga? O sea, en la final... Ahí lo he hecho por el mejor. Por el mejor. Yo voy a ir midiendo, a medida que avance... Cristi no es el único mamífero... Para el tema, pero seamos serios. ¿Cómo juega Argentina-Brasil la final del mundo? ¿Hay un gol de Argentina? Vos no lo gritaste, a lo mismo. Yo creo que el nacionalismo... El nacionalismo no puede ser tomado con esa ligereza. O sea, cuando se canta el himno al comienzo del certamen. Pero no está bueno. Yo no estoy de acuerdo con que se canten los himnos en las actividades deportivas. Yo tampoco. Esa es otra opinión. Ahora, ahora, sí me conmueve ver, no sé, cuestiones de la pertenencia. Te lo digo de otro modo. Digo, escuchás música Klezmer y te agarra alguna pertenencia. Bien, pero si, por ejemplo, hubiese un deportista judío o israelí, un deportista... ¡Nazi! Un nazi, ¿qué preferís que gane? No voy a mirar la nacionalidad al momento de inclinarnos de por uno por otro. Quiero la opinión de Andrés Tejada en relación al Vox y lo voy a escuchar con atención y respeto. No, un poco para decir, la verdad que estoy totalmente en contra de este tipo de deportes. Se tendría que eliminar completamente porque para mí, es una opinión mía, personal, es violencia pura. Pateta. A mí no, yo... ¿Qué haríamos? No, no, para mí tendría que eliminarse el boxeo. ¿Y los boxeadores qué hacen? Y bueno, que vayan a laburar de otra cosa. No saben hacer eso. Porque claro, o sea, vos no te cuentas, la gran mayoría de los boxeadores son gente, son chicos extremadamente humildes que les ponen un fajo de plata y pobres van los pobres... No, pero no, André, 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 André. Para mí es así, no me gusta el boxeo. Si conoces un poco la historia, hasta que llegue a la plata pasa... Es generar más violencia. Un chico de 10, de 13 años ve un partido, un partido, perdón, una pelea de boxeo. Y sí, todo tipo de artes marciales para mí deberían estar en contra. Porque lo hablábamos ayer con Andrés. Después, por ejemplo... Hay una cuestión atrás que va mucho más allá, digamos. Hay un estudio milenario, tiene que ver con... Segurísimo. Segurísimo. Hay un... Y no significa que sea una cultura y que tenga una historia que ustedes tienen. El tema de los otros también hay. ¿Sabían ustedes que la mayoría, una gran parte de boxeadores son tipos que además entrenan una cantidad importante de recolectores de residuos que van en el camión? Yo hice esa nota, se informa hace muchos años. Los niños entrenan y tratan de laburar de eso porque les sirve para el entrenamiento. Y es un entrenamiento muy sacrificado de gente que labura. Ojo con la falsa idea de que porque va a haber piñas arriba del ring son personas violentas. En su gran mayoría son personas. Para mí es una persona violenta. Yo conozco a mucha gente del boxeo o gente que hace artes marciales y normalmente es gente violenta. Que después, fuera del entrenamiento, sale... ¿Qué tiene que ver, digamos, una cosa con la calle? Lo aplica en la calle. ¿Quién? No, no, pero hay gente que no se sube a un ring, que no es boxeador y es violenta en la calle. No está mal cuando hay protecciones. O sea, a mí me parece que la diferencia entre el boxeo amateur y el boxeo profesional es esto de que en el boxeo amateur hay protecciones en la cabeza, los guantes son diferentes. No estaría mal que esto también se implemente en el boxeo profesional. No son los pobres tipos que se dejan golpear por cuatro mangos. Cuatro o un millón de dólares. Ni pobres tipos ni cuatro mangos. La verdad que son profesionales muy sacrificados como en cualquier oficio que deciden, por lo general, voluntariamente... Es un oficio para mí que no tendría que estar legalizado. Conozco, 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 he hecho notas y entrevisté a mucha gente. ¿Y qué? Son personas que toman la decisión, que trabajan muy consecuentemente con este tema. O que los arrastran las familias. Que no son violentos. Los padres, los arrastran... ¿Conocés, conocés? Sí, conozco. ¿Y cómo vas a decir eso si las conocés? Porque sé cómo son. ¿Cómo sabés cómo son? No, que son personas violentas. ¿Quién son? No, no voy a dar nombres, pero conozco, tengo gente que es gente violenta. André, yo te puedo asegurar que arrastra más la familia, los pibes, a jugar al fútbol que a hacer boxeo. Seguramente, otro deporte que los... Y tiene que ver con las necesidades, un montón de cuestiones. Hay mucha más presión sobre pibes que por ahí practican el fútbol. La gran mayoría están presionados por la familia. Bueno, ¿y entonces? Y el boxeo también. Pero el boxeo demuestra violencia, el fútbol, el tennis no. Hay un dato estadístico, claro, que una gran cantidad de pibes logran salir de situaciones peligrosas y marginales de la mano del deporte. Entre ellos el boxeo, que los contiene... En Atlanta, Hugo Lobo, líder de los Dancing Moons, lleva adelante un proyecto con Domínguez, campeón del mundo, donde un montón de pibes con problemas con adicciones, con problemas severos de violencia familiar, son tomados desde el boxeo como una capacidad, primero, para descargar esa violencia arriba del ring, para disciplinarse, para ordenarse. Siempre hay casos que... La gran mayoría, la gran mayoría. Bueno. Me parece injusto poner... Vos conoces un sector, yo conozco otro. Bien. Habría que invitarlos, habría que traerlos que conocen, porque la verdad que me gustaría conocerlos. No, no tengo por qué presentártelo. Bien. La apertura de las oficinas de Facebook en la Argentina, estaban en México, luego creo que en Brasil, y va a estar aquí también una oficina ya más amplia, desplegada, de las actividades de esta nueva tecnología. Bueno, nueva, ¿cuándo tiene Facebook? Ya casi una década. Tiene ocho años. Exactamente. ¿Ocho años? Ocho años. Desarrolla el Listein. Fue fundada en el año 2006, tiene aproximadamente... Tiene aproximadamente 300 millones de usuarios en todo el mundo. Es una barbaridad. Es un país. Sí, exactamente. Es un país grande, digamos. Es Estados Unidos en gente. Más o menos, sí. Sí. Exactamente. Y bueno, y llega finalmente... Siete argentinas en gente. Se había ya inscripto en la dirección, no sé cuánto, general, en el año 2011, y finalmente abrió unas oficinas en Puerto Madero. Estuvo presente la presidenta, que se sacó una selfie, una autofoto, parecida a la de los Oscars. No estuvo más bien la selfie, ¿no? ¿Cómo? No estuvo más bien la selfie. Sí, es que no estuvo más bien la selfie. Estuvo el gerente al lado y después un montón de empleados de la compañía atrás. Igual esa selfie no se la permitieron tuitear al que la había sacado, pero después estuvo circulando por las redes. Estuvo nuestra compañía, Irina Sterni, cubriéndolo. Por ahí mañana seguramente tendremos algún... Hay puestos vacantes todavía. ¿Quién? Bueno, habla también un poco, ¿no? Yo creo que las exageraciones y los extremos no ayudan mucho. Ni Argentina es el país número uno del mundo, ni el último. Hay muchos que insisten en que pensemos que somos los peores del mundo. Bueno, acá está Facebook y hay otras industrias y otras empresas y también hay dificultades. Hay muchas cosas por solucionar. Digo, tomarse en serio el laburo de hacerlo es menester. Hablando de dificultades, en el municipio de Quilmes, saben ustedes que el intendente, Francisco Barba Gutiérrez, decidió remunicipalizar el servicio de recolección de residuos. Hubo una fuerte resistencia por parte, sobre todo, de los gremios. Hay quienes señalan que el gremio, que es el de recolección de residuos, que está dentro de camioneros, hace el lobby empresarial a favor de Covellia. Yo creo que está bien, no es porque yo lo diga que está bien, que los trabajadores tengan a sus representantes gremiales que defiendan sus condiciones de trabajo, sus salarios. Pero bueno, también hay límites. Para esto parece que se animó el obra de Gutiérrez y ahora se animan otros a remunicipalizar la recolección de residuos. El famoso efecto dominó que se venía anunciando, digamos, en los últimos días, que empieza a pasar, empieza en Avellaneda y parece que va a continuar. Sí, hay que decir que todos los municipios que ya municipalizaron han ahorrado dinero a la hora de, bueno, de facturar o de gastar, digamos, hay que hablar de un presupuesto muy grande que se destina precisamente a, bueno, a la recolección y que se destina. En algunos casos casi al 30% del presupuesto. Más que en salud, digamos, es muchísimo, es muchísimo el dinero que... También nos deja sobre la mesa y a las cuestiones. Digo, Diego, Juan, digo, por un lado está el porcentaje del presupuesto total que tiene un municipio destinado a las cosas esenciales. Si uno piensa, bueno, educación, salud, seguridad y otro, etcétera, está dentro de las prioridades y está dentro del rubro salud, la recolección de residuos, porque cuando tenés basura en las calles tenés un problema sanitario, además de estético. Más allá de esta cuestión que tiene que ver con seguramente ahorrar recursos, lo cual me parece seguramente muy importante para todo municipio, también me pregunto si esta decisión después de tanto tiempo tiene que ver también con una cuestión política. Digo, si efectivamente detrás de Covellia está Moyano... Moyano dijo una vez más en su perfecto francés que no tiene un carajo que ver con Covellia. Bueno, no está tan claro, no sé si está tan claro, pero de todas maneras hay una cuestión... Ya no tengo modo de acusarlo con nada. De todas maneras hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, con sí empleados que trabajan en Covellia y que son parte, digamos, del sindicato de Moyano. En ese sentido, sí es tocarle un poco las partes bajas a Moyano. Desde ese lugar me pregunto si tiene que ver solo con una cuestión matemática de cuánto nos vamos a ahorrar como municipio a la hora de destinar fondos a la disposición final de la basura o si también hay una cuestión política de fondos que va más allá del municipio. No sé, no importa quién sea, Moyano, Pichu, Pichu, Cucu, da igual, que junte la basura porque es un asco. Bueno, pero sí que importa porque no... Da asco, huele mal. Tenés que llevarlo a cabo. No sé, no, bueno, que lo solucionen pero que lo hagan. Los vecinos no tienen por qué pagar por estos cuatro idiotas. La versión... Quería decir... No, no, digo, 430 empleados que estaban dentro de Covellia, se venció el contrato y finalmente el municipio de Quilmes los reincorpora, lo mejor dicho, los toma, respetándoles la antigüedad, el salario y las condiciones de trabajo. Le pregunté eso a Pablo Moyano en su momento, me decía que eso no iba a pasar nunca, pero si pasaba él iba a estar de acuerdo. Finalmente ocurrió y bien por los laburantes, ¿no? Porque acá lo que estaba en cuestión era 430 puestos de trabajo. Sí, no, yo quería decir algo de otro tema. Sí, diga. No, del robo que hubo... Ah, no, pero antes, una cosa, una vuelta alguien me contaba, ¿no? Un estudio respecto de un jugo de naranja que viene en un muy lindo envase de cartón. Sí. Que decía, mirá lo que es el sistema capitalista que pagamos para comprar nuestra propia basura. Porque vos compras la naranja y ese es el jugo. Exactamente. Y tirás la cáscara o la reciclás. Ahora, a la hora de tener el cartón, es un residuo, en algunos casos, no reciclable, no renovable o engorrosamente renovable. No, aunque sea reciclable, si no hay una separación de residuos de origen, no es posible llevar el reciclado a cabo. Tal vez también de acá un tiempo habrá que considerar el modo que consumimos lo que consumimos. De hecho, en Buenos Aires ya está regulada la supuesta separación de residuos en origen, pero de ahí a que efectivamente están en los tachos para separar la basura... ¿Decías del robo en el jardín japonés? Sí, el robo en el jardín japonés. No fuiste vos, ¿no? No, no fui yo. Yo he ido muchas veces... Te prometiste que no lo hacías más. Bueno, está bien. Y de última, repartilo. No, a mí me... 300 lucas. Me pegó mal porque yo suelo ir al jardín japonés. Soy jugador de GO, que es un juego de estrategia japonesa. ¿Sos bueno jugando a ello? Soy un 10Q, que es un intermedio tirando abajo nivel. Si te comparás, es tus habilidades para tocar el clarinete. ¿Jugás algo mejor que lo que tocas el clarinete? No, como el clarinete, ponele. Ok. Bueno, pero no es solo un paseo, sino un lugar de la comunidad japonesa en Argentina y que se acercan a un montón de otras personas que no tienen que ver con la comunidad japonesa pero están interesadas en el manga, los otakus, el fandom, los gomis... Perdón, el Aikido. Yo tuve oportunidad por trabajo y hacer unas prácticas de Aikido. Yo sé que a Andrés seguramente no le gusta porque es un arte marcial. Hay toda una filosofía milenaria, pero bueno, realmente es muy interesante el tema del Aikido. Así que también un saludo a la gente de Japón. Bien, todos algunos de nosotros estamos por dejar de japonés. Sí, señor. Me encanta. Charlando todo esto, amigas y amigos, nos metemos con el tema central de la jornada. Les decía, Uruguay regalamentó la ley que entiendo yo que tiene como sentido central no favorecer el consumo de la marihuana, sino de evitar que quienes lo hacen de todos modos, personas adultas, sí, esto hay que aclararlo, no entren en el circuito de la ilegalidad que tantos trastornos trae. O sea que un problema de salud, para quienes lo tengan o lo entiendan de ese modo, se sumaría problemas con la ley. De ese modo entiendo que desplaza o intenta desplazar a las mafias de narcotráfico para que sea el Estado el que lo regule. Dijo el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que si esto no funciona del modo que ellos lo piensan, derogarían la ley, pero que van a darle un intento. Vamos a tener una charla con, por un lado, Juan Carlos Mancilla, psicólogo especialista en adicciones, y también con Nicolás Brecht, de la agrupación de agricultores canábicos argentinos. Entiendo que tienen varios puntos divergentes, que no estarán de acuerdo en algunas cosas. Veremos algún lugar en el que se puedan de acuerdo. Tenemos un informe para compartir y ya estamos con nuestros invitados. Gracias.